Hola a todos los lectores de YouTube, en especial a los de habla hispana. Yo soy Jo y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Hoy estamos visitando el país número 57, Bielorrusia, con el libro King Stacks, Wild Hunt, del autor Ulazmir Karakevich, o algo así. Cita literaria. Las noches se volvieron considerablemente más frías y ahora los pantanos estaban sudando, dando a luz una niebla blanca móvil en los huecos. Un castillo lúgubre, donde se desarrolla la mayor parte del trama. Bosque de pinos, lobos con ojos de fuego, pantanos, frío, lluvia, fantasmas, que tienen algunos nombres con muy poca imaginación. El hombrecito y la dama de azul. ¿Qué más puede necesitar una novela de misterio? Bueno, ¿qué tal un folclorista perdido? Andrei Belaretsky. Y una dama en apuros. Suena un gran libro, ¿verdad? Y realmente lo es. Escrito en 1964 sobre una era de a finales de 1800. Está muy bien escrito y te hace sentir como si estuviera escrito en la era que cubre. Al finales de 1800. Se siente oscuro y gótico, lleno de suspenso, pero no es un libro de terror. Escrito en primera persona desde el punto de vista del protagonista principal, Andrei Belaretsky. El folclórico que contó sus memorias al autor de este libro cuando tenía 96 años. Comienza lento con un escenario sombrío, aburrido y deprimente. Y realmente puedes sentir esto mientras lees. Pero más adelante hay mucho misterio, aventura y codicia. Es un libro oscuro, pero muy agradable. Con un final lleno de acción, con algo de violencia y muerte. Y el final explica muy bien todo sobre el misterio. Con algunos nombres difíciles de pronunciar, al menos para mí. Con una buena cantidad de personajes que a veces me confundí unos con otros. Este libro es ahora un clásico de la literatura bielorrusa. Consideren suscribirse y presionar la campanita de notificaciones para continuar conmigo este viaje. Lee y yo le estamos dando este libro cuatro estrellas. Lee no se quiere ni quedar esta vez, así que adiós. El próximo país que visitaremos en la lectura de un libro de cada país es la República Checa. Nos vemos en el siguiente país.